Encontré a su nariz Ahí está, vea, ahí está Oye, para mi mala mala William Sorkin Me la pasa el chorillo ¡Chacupera! ¡Eso dije! Ya no me llamen, ya no me llamen ¿Y dónde estamos Jesús? ¡Eso! Cuando nos conocimos, juramos que te amamos Aquellas aventuras que pronto ya se acabó Nunca vi que tú me engañabas como otro amor La solida que yo saqué me burlaba de ti Y me canto allá Y yo también me acuerdo de ti, mi amor Y no deseamos que asombran por un amor real Por el amor de Marilón No deseamos despechados, arriba, hermano Solo una llamada pasará para olvidar El daño que le hiciste este pobre corazón Y yo piso a ti, mi amor Y me dices, perdona, mi amor Pero que me has parado como un pie en mi pelo Ya no me preocupes en el cielo Ya no me confieste a los maquilloses y ha cisgados, me llaman Ya no me confieste a los maquilloses y ha cisgados por un秒 Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada Aquí en los montones se acabó, no tiene nada